Hola que tal amigos, les habla el tio Mario y en esta ocasión voy a hacer un review ligero de uno de mis juegos favoritos que es el Phantasy Star Online, el Blue Burst, que este juego fue el que salió en el 2003 salió en el 2003 para computadora, también estuvo disponible para encube, xbox y originalmente también fue lanzado para el Sega Dreamcast mas sin embargo, bueno, les voy a explicar rápidamente como es el juego, el juego es un RPG muy simple aventura, no se podría decir tanto que puedas aventurarte en un mundo open como lo es con el World of Warcraft o con otros juegos digo, como Tibia también inclusive, es un poquito más cerrado a eso, mas sin embargo es un juego free to play, muy bueno verdad y aparte, últimamente este juego ya no hay server de Sega porque fueron cerrados creo que en el 2006, no estoy seguro pero mas sin embargo pueden encontrarlo en servidores privados, que yo ahorita tengo, les voy a dejar el link aquí en el canal de este servidor privado y bueno, les explico rápidamente el juego se divide en tres clases, los Hunter, Ranger y Force, Hunter obviamente se especializan en cuerpo a cuerpo los Rangers a distancia y los Force pues son magos técnicamente, cada uno tiene sus ventajas y desventajas obviamente verdad, pero pues los dejaré a decisión de ustedes, elegir el que más les guste cuando lo vayan a jugar en fin, les voy a mostrar rápidamente, pues este, una configuración rápida para pues empezarlo a jugar la verdad es un juego muy bueno la verdad, créanme, no se van a, este, no se van a arrepentir eligen su personaje, hacen todo el proceso de, pues, lo que es este, la cara, pelo, color de piel, etc proporciones, alto, gordo, chaparro, o sea, no se, es algo, pues, muy, muy básico pero aquí lo voy a dejar rando nada más para que hacerlo, hacerlo más rápido y no perder dos días enteros de recordings para poder, este, sacar algo, bueno, vamos a ponerle un nombre normal, no se, este, tío Mario este, y pues bueno, acuérdate que cuando hacen su personaje les da el Section ID, que ese lo tienen que guardar este, porque es muy importante, ya después sabrán para qué después de eso, pues bueno, los redirige a esta pantalla que es la de conectándose al servidor que en este caso les digo es un servidor privado, este, eligen su nave, que pues nada más es una bloque uno o dos, es lo mismo ahora, aparecen en esta parte, que es como un estilo lobby para empezar a jugar entre ustedes o con alguien más se van aquí al mostrador y les pregunta que si quieren hacer un equipo o unirse y aquí dice, este, unirse o crear uno y bueno, pues en este caso vamos a crear uno vamos a hacerlo en el episodio 1 para que ustedes exploren en el episodio 2 y 4 este, vamos a ponerle igual tío Mario y abajo igual para que no entre nadie tío Mario el juego se divide en cuatro dificultades pues cada dificultad en el juego la van desbloqueando conforme avanzan de nivel así que, pues para que se hagan una idea este es el lugar donde empiezan, ahí es donde pueden pedir misiones cuando están jugando este, aquí saliendo, aquí afuerita es donde pueden, este, por ejemplo es para recuperarse en caso de que no tengan para recuperarse este teleport no lo ocupan este que viene siendo aquí para los que son, o están muy familiarizados con el Tibia pues es como un depot donde puedes depositar tu dinero y tomar objetos que tengas en este caso pues no tenemos nada, verdad este, nada más con lo que empezamos ahora, en esta parte están las tiendas ahí pueden comprar armas aquí pueden comprar, este, objetos de recuperación para TP o para vida este, o algunos artículos varios y aquí pueden comprar unidades de defensa o sea, armaduras, este, barreras que vienen siendo dos cosas distintas, verdad lo manejan como barreras y escudos pero pues, sinceramente eso es independiente ahora, después de eso está esta puerta grande que los lleva este teleport aquí es donde seleccionan ustedes el área donde quieren jugar obviamente está acomodado por orden de dificultad Forest, Cave, Mine y Greens así que, les recomiendo bueno, se van a empezar que empiecen en Forest y empiezan, pues bueno, miren los controles están muy básicos nada más para que sepan primero, empezamos con la parte que está acá que está todo, como si pueden ver en los cuatro botones de la derecha bueno, esos botones los usan con las flechas direccionales solamente que la flecha direccional para arriba no se usa o sea, la usan nada más para voltear la cámara hacia donde su personaje esté viendo que en este caso, pues para acá o para cualquier otro lado este, los ataques se dividen en ataque normal y ataque fuerte obviamente, el ataque fuerte es más difícil que de pero hace más daño ahora, pasando a los objetos y a la interfaz bueno, está esta interfaz que pues es nada más le pican F12 este, viene Iron Pack Customize Technique Chat, bueno, en fin lo que queremos aquí nada más es el Iron Pack en el Equip aquí viene, pues qué es lo que tienen equipado armadura digo armadura, perdón arma, armadura este, escudo y pues esto que viene siendo el mag que es la cosa esa que está atrás de mí que me está siguiendo que parece un pinche de espermatozoide con un ojo amarillo pero en fin ahora, la barrita que está aquí abajo la de los números es para que ustedes acomoden habilidades o objetos por ejemplo para esto nos damos esta parte la de customizar y aquí vienen viendo las cosas que les digo ahorita ahora estas son las habilidades fuego, trueno y hielo cada una va mejorando conforme las encuentras hay unas habilidades que son exclusivas para los Force otras que son exclusivas para los Ranger y así habilidades de curación habilidades de revivir estos son los objetos de curación los objetos que te curan poquito los que te curan más o menos y los que te curan todo ya, pero pues aquí nada más se lo explico como está cada uno los objetos que te recuperan TP igual la mitad y todo y estos son antídotos cosas que curan parálisis o etc y estos objetos de aquí son este es para curar a todos pero obviamente si los tienes y este es para revivir personajes últimamente si quieren poner hotkeys en esa barra de abajo lo único que tienen que hacer es por ejemplo si ustedes ven esta habilidad y dicen no, pues yo quiero esta en el número 1 solamente ponen el cuadrito o hexágono lo ponen ahí y le presionan el número que quieren donde aparezca por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 y 9 si y haz de cuenta que por ejemplo ya cuando cierran esto van a estar ahí colocados no se nada más que los pueden ver así como que asombrados que significa que no los tengo ahora el juego hay una configuración rápida para equiparse armas verdad esto es cuando presionan control les manda este menú para igual para poner cosas en ese menú se van otra vez a lo mismo a customizar le pican control y aquí van agregando ya las otras habilidades que quieren así es como una son como unos hotkeys como quien dice ahora para entrar al menú de acceso rápido amigos presionan control y el botón enter si y va a aparecer aquí para que se equipen directamente las armas que tienen si le dan hacia la flechita derecha los va a mandar a los objetos de recuperación y si le vuelven a dar van a aparecer aquí en este cuadrito de las habilidades obviamente cada una tiene lo suyo y bueno ahora conforme a los enemigos se divide en combos este juego este juego para que lo puedan jugar a lo más que se puede es este con combos los combos solamente bastan en grupos de 3 pero hay armas que pegan más de una vez o nada más solo pegan una vez que tienen combo para tirar el combo lo pueden hacer como ustedes quieran pueden empezar con un ataque normal un ataque fuerte y otro ataque fuerte y obviamente para que ojo para que el combo salga bien y no se le o sea no le piquen así como que muchas veces tienen que picarlo justo cuando termine el golpe de esa arma o sea la animación por ejemplo termina vuelve a terminar y vuelve a terminar otra vez y ya este es como ustedes tienen que hacer el combo para golpear a las criaturas es igual o sea se esperan a que termine la animación y luego le vuelven a picar pero les digo hay armas que les toman un poquito más de tiempo ahora para los combos y las criaturas pues obvio tengan en cuenta que cuando empiezan es muy probable que pues pase esto y que tengan que batallar un poco pero sin embargo tengan en cuenta que el juego es del 2003 así que pues puede que no sea competencia para lo que ustedes hayan jugado antes que sea free to play hábles de Tera o hábles de cualquier otro juego ahora miren les explico también rápidamente lo del mag el mag es esta cosa que les digo que está volando siempre al lado de ustedes esta cosa tiene habilidades y nivel para subírselas tienen que darle objetos que le pueden dar objetos en grupos de 3 o sea que tienen que dar nada más por ejemplo en este caso nada más tengo 3 monomates y obviamente cada item que le den depende cual sea le va a subir cualquiera de esos 4 stats pow dex mine o defensa y ahora conforme el magma va subiendo va evolucionando y mientras evoluciona va adquiriendo nuevos ataques pero bueno como les digo ahorita no tiene ningún ataque pero ya que evolucione y tenga un ataque la barrita roja el hexágono rojo que está a la izquierda que dice 0 arriba del nivel bueno ese mero es para el magma cada que te golpean o cada que golpeas a un enemigo sube 1 o 2 depende que tan fuerte te golpean o depende que tanto estés haciendo con el enemigo si te pegan mucho o si tu golpeas mucho y casi no te pegan igual el magma sube pero si te quedas parado sin hacer nada a menos que tengas cierto equipamiento vas a poder este hacer que el ataque del magma suba y cuando sube pues ya la meseta que viene siendo aquí el dinero se encuentra en cajas o lo dejan los monsters igual para agarrarlo le presionan la flechita para abajo o el botón enter este y otra cosa aparte de las armaduras ahorita no lo pueden ver pero hay armaduras que tienen slots adicionales esto que quiere decir que son armaduras que pueden ponerle ustedes este no sé por ejemplo ciertos equipamientos que por ejemplo que te aumentan la defensa que te aumentan el ataque pero obvio eso ya lo vas encontrando en el juego y hay que tener en cuenta amigos antes de otra cosa en caso de que sean magos para aprender habilidades no sé si se dijeron cuenta que ahorita me dejaron una está este que es la habilidad de resta que bueno cada que adquieran una habilidad o sea un disco solamente si son humanos si son androides los androides no pueden usar habilidades para que tengan eso en mente bueno te dice la cantidad que requieres del MST que en este caso viene siendo algo así como que la magia y bueno para checar eso le presionan igual F12 se van hacia le pican al botón de la flechita para la derecha y los va a mandar a esto que son sus stats los stats que vienen dentro del paréntesis son los stats que ustedes tienen este por defecto o sea que quiere decir que por ejemplo si no tuviera esa arma equipada tendría de stats 47 igual eso aplica para armaduras y unidades y obvio cuando tengan en cuenta que por ejemplo cuando terminan eso cuando terminan esto ya es más fácil este conforme van subiendo nivel obviamente las áreas se vuelven más fáciles y tengan en cuenta que hay áreas que requieren muchísimo más este habilidad y nivel para poder eso ahora cada que sube nivel que ahorita acabo de subir nivel pues les aparece el nivel que subieron y los stats que les subieron por ese nivel que subieron y bueno en fin para regresar hay dos formas una que es este regresándose al teleport de donde llegaron otra que viene siendo si tienen una habilidad que se llama Ryuker para que si la ven la guarden hasta que la puedan usar o comprando unos objetos que se llaman telepipe esos son este pues técnicamente para regresar pero cuando tú regresas por ellos no regresas exactamente por ahí regresas bueno apareces ahí donde están apuntando esas lámparas apareces en esa parte y pues nada más caminas para acá está el depot y está pues igual las tiendas por si quieras comprar algo o no sé pero en fin les digo cada habilidad y cada este raza tiene un diferente crecimiento a lo largo del juego el juego les digo tiene un límite de nivel que es nivel 200 y cuando llegan ya a ese nivel pues obviamente pueden hacer otros tres personajes en los servidores pueden hacer ustedes hasta cuatro personajes para que por si quieren experimentar este no sé si ya jugaron hunter y quieren jugar ranger pues juegan ranger o si quieren este jugar este alguna otra vocación o clase como ustedes quieran llamarle pero en fin eso sería todo recuerden no olviden darle like suscribirse y pues comentar que opinan del juego y si lo quieren probar les digo aquí les dejo el Zelda de la página donde lo pueden descargar y pues ya de ahí hacen su cuenta dentro de esa página y lo bajan les digo el juego no pide muchos requisitos es del 2003 es de computadora y obvio después en alguna otra ocasión podría hacer un video donde explique un poco como se hacen por ejemplo para meterle skins al juego para que por ejemplo se vea no sé a lo mejor si ustedes son de los que les gusta que se vean las armas diferentes o que se vea todavía más HD pues adelante también les puedo pasar un video para que sepan como se instalan esos skins o mods como ustedes quieran llamarle también hay skins que cambian la interfaz por ejemplo en este caso la interfaz que tengo es la que viene al juego pero les digo ustedes la pueden cambiar últimamente ya cuando quieran salir del juego les recomiendo que este juego lo jueguen en modo pantalla porque si lo juegan en pantalla completa y después quieren checar Facebook al salirse ustedes del juego el juego como que les va a crashear porque pues no está diseñado para los Windows más nuevos y como que es algo que siempre pasa pero en fin lo jueguen en modo pantalla y ya cuando quieran terminar el juego o acomodar ciertas características del juego por ejemplo los hotkeys o la configuración de los botones bueno se van a opciones y ahí lo buscan el juego también lo pueden instalar en español y en inglés depende como más les guste ya cuando terminan pues tienen que acordarse de darle quit game para que de esta manera lo saque del servidor y grabe su información y ya cuando pasa eso los manda a la pantalla de inicio y bueno en fin eso sería todo y ya saben denle like si les gustó comenten si quieren algún otro juego que haga un review o algún análisis completo nos vemos a la próxima bye chau chau ¡Gracias!